Hoy, hoy, ya descubrí, ya descubrí, que me queda tanto por vivir, tanto por vivir Y ahora me doy cuenta de que existe algo mejor, vale la pena esperar hasta encontrar la solución perfecta Y aunque tropia te avanzo y aún así yo me levanto, lo importante es sonreír, porque yo me merezco ser feliz